Acaba de reunirse el comité de seguimiento COVID de la región de Murcia en el que ya han anunciado que aunque continúa el cierre perimetral de lo que es la región de Murcia, el toque de queda se atrasa hasta las 11 de la noche, así como también hay novedades en las terrazas de la hostelería en el que el número de personas no convivientes que puede estar en las mesas aumenta a seis personas. También hay novedades en la vacunación, como sabéis desde que comenzó la pandemia el ayuntamiento ha puesto a disposición de la comunidad autónoma todas las dependencias municipales que necesitase para poder sobrepasar esta pandemia o avanzar en su caso lo más rápido posible con la vacunación. Estas semanas pasadas desde el ayuntamiento estuvimos viendo cómo en otros municipios se avanzaba con la campaña de vacunación, se terminaba con los mayores de 81, de 80 años con ese grupo, ya que en el municipio todavía quedaba gente pendiente de llamar. Por eso la semana pasada nos pusimos en contacto con ellos personalmente, tanto yo como la alcaldesa, para que acelerara al máximo la vacunación en Alhama, que el municipio no se quedara rezagado. El martes por fin vinieron a ver esas dependencias municipales que hemos puesto a su disposición. Personalmente les acompañé a que vieran todo este edificio, estuvieron tomando las medidas, echando las correspondientes fotos y ahora van a elaborar un protocolo para que nos van a indicar todo lo que tenemos que hacer. Tras terminar la reunión del comité COVID de seguimiento de la región de Murcia en el día de hoy, ya se ha anunciado que la vacunación en Alhama de la población en general comenzará este viernes, en concreto con las personas de 75 a 79 años, que deberán de acudir, serán llamadas previamente por el centro de salud o se les enviará un mensaje donde dice la hora en la que tienen que acudir al pabellón Adolfo Suárez a ponerse la vacuna. Desde el ayuntamiento continuamos con la campaña del ayuntamiento de cuida, en este caso con la vacunación en la que animamos a todas las personas a que acudan a vacunarse siguiendo las directrices, que se les marquen para que así, a ver si por fin en el municipio coge celeridad este proceso, como siempre el ayuntamiento colaborando en ello y que en la medida, en el menor tiempo posible, podamos tener a la mayor parte de la población protegida.